justamente dentro del sistema penitenciario cubano que ellos tratan de venderlo como que es la quinta maravilla del mundo, es una cosa más amarilla, ay que maravilla, las cárceles en Cuba son como los hoteles en Cayo Coco, es más o menos lo mismo, y tu te guías por el noticiero, el mismo noticiero que defienden que aquí en Estados Unidos la gente desarmada, que es avasallada por la policía, salga a la calle a acabar con todo y en Cuba se callan cuando su policía mata o agrede a cualquier persona, ese mismo noticiero ha salido a decir que las cárceles en Cuba son paraísos terrenales, pero niño porque tú temes salir a protestar a la calle si lo más que puede pasar es que te metan preso y las cárceles en Cuba son mejor que cualquier cuartería, que cualquier solar, que cualquier lugar mi amor, mira mira lo que dicen los dictadores y sus voceros del sistema penitenciario cubano, por favor Zapiraí. Los centros penitenciarios del país se mantienen sin brotes ni casos confirmados de COVID-19. ¿Cómo ha sido posible? ¿Qué es de la vida de los reclusos en estos establecimientos? ¿Cuánto desierto tiene la mística o lo que se comenta de estos lugares? Ante las interrogantes encontramos respuestas. Es un sistema penitenciario. Ahí están las personas que han cometido un delito o que hemos cometido un delito porque yo también cometí un delito. Es un cuidado claramente que en otros países, en otros países, no sé, entiende, aquí se atiende tu salud. Cualquier problema que entiendas, ellos están atentos ahí. Paraí, paraí. Y este preso dice que en las cárceles de otros, él estuvo preso en cuantas cárceles de otros países. En las cárceles de otros países no se atiende la salud de los presos. Y en la de Cuba sí. Pregúntenle a Ferrer que estuvo en un hueco húmedo así. En una mazmorra estuvo 400 días preso Ferrer. Se atiende. Ay, como si, señores, estos pueden ser guarapitos de una unidad militar que le ponen la ropa de preso, un asobuco y los ponen ahí a conversar. Mira qué pulcritud tiene esta cárcel, caballero. Miren esto, miren qué fin. Mejor que los hospitales donde se atienden los civiles, los que no están presos, los que no son delincuentes. Deja ver. En la puerta de acceso al Combinado del Este en La Habana, uno de los centros de mayor seguridad, nos reciben con una pesquisa activa. Algo que se hace en todos los establecimientos del país. Claro. Con cinco unidades penales, el Combinado del Este recluye la mayor cantidad de penados de la nación. Dirigido por la máxima dirección de nuestro país, nuestro Ministerio del Interior estableció un plan de medidas preventivas y de enfrentamiento para la enfermedad. Una, la preparación del personal y la otra, las medidas higiénico-epidemiológicas. ¿Qué limpieza? El código penal, la ley de procedimiento penal y precisamente también está en consonancia con las reglas internacionales para el tratamiento de los reclusos. Las reglas de la ONU, reglas Mandela también denominadas. Y a ellos no saben ni las reglas que tienen que cumplir ni nada porque si los hospitales dan asco, tú me vas a decir a mí que las cárceles están pintaditas y limpias. Si los hospitales están en estas condiciones, tú vas a creer que donde está supuestamente la gente que no le aporta nada a la sociedad, los baños y las ropas de los presos va a estar tan limpias cuando la gente en la calle no tiene ni para bañarse ni para lavar su ropa. Y los presos están de punta en blanco, caballero. Chicos, yo recuerdo algún que otro material aquí que hemos puesto de cómo son realmente las cárceles en Cuba. ¿Tienes ahí algo, Sapirahín, para compararlo? Por favor, pónmelo ahí. No se parece, ¿verdad? No se parece en nada a lo que vimos. Y es la misma. Es la misma. Ah, mira qué parte del penal es este que no lo vimos en el noticiero. Es la última nave. No llegaron a la quinta nave. No, solamente llegaron a esta, a la primera, a la que está pintadita. Córrelo, Sandy, córrelo para ver un poquito de cómo vive la gente ahí. ¡Ay, no tienen uniforme! ¿Eh? Ay, para ahí, pero cómo no tienen uniforme estos reos y en el noticiero todos tienen uniforme. Pero, ¿será la misma cárcel, será la misma Cuba o esta es otra Cuba, caballero? Déjame ver un poquito más. No, yo veo cuando ahí que me estoy moviando la capa. No sé, no sé, no sé si le agarro. Ah, mira él. Ah, nadie tiene uniforme. Bueno, otra mentira más. ¿Viste? Así, así, una a una, una a una, una a una, una a una, vamos cogéndoselas todas, vamos desmintiéndolas todas. Pero qué descaro, caballero. Pero qué descaro, pero qué falta de respeto, pero qué burla, qué burla con todo, qué burla con la inteligencia del mundo. Hace muy bien Ariel Ruiz Urquiola en denunciar. Hace muy bien Ariel Ruiz Urquiola en no permitir que ninguna manipulación desvíe de su objetivo final, sus reclamos. La liberación de Cuba, señores, depende de todos nosotros, no depende de cualquier país, no depende de nadie, depende de los cubanos, de lo que seamos capaces de hacer los cubanos. De cuánto podamos alzar la voz los cubanos dentro y fuera de la isla. Somos 14 millones de seres humanos, 14 millones de cubanos que reclamamos de una vez y por todas el fin del comunismo.